Hola a todos, nuevamente bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo envejecer este portaobjetos con fuego. Es una técnica que vamos a utilizar si vos no tenés en tu casa un soplete o algún artefacto como para quemar esto, lo vamos a hacer en la cocina. Primero quemarlo y que resalte la beta. Te voy a pedir que te suscribas, me dejen un like, hagas tu comentario y vamos a ver cómo hacemos nuestro envejecimiento de madera. Bueno, tengo ya una hornalla prendida a fuego moderado, así que vamos a empezar a simplemente arrimar lo que es la madera blanca, la madera blanda, sobre la hornalla en forma pareja, vamos a distribuir en forma pareja para que vaya tomando, se vaya quemando las vetas, vaya resaltando. Como les dije al principio, si no tienen un soplete o un lanzallama, vamos a hacerlo nada más que con la hornalla de la cocina, resaltan los bordes, ven como se venían a redarse en los bordes, se van quedando en un oscuro. Y así hacemos todo el contorno de la caja. Acá ya se hizo una parte, me falta esta. Bueno amigos, acá les quiero mostrar, a ver si se ve bien. Como ya se arrasó un poco lo que era blanco, ya se ve un poquito más envejecido. Vemos acá los bordes, un poquito más envejecido. Entonces lo único que nos quedaría después, si queremos darle más oscuro, lo dejamos un poquito más en la hornalla. Y nada, es listo para dar una pintura, un barniz al agua o una tinta al agua. Acá vemos como quedó uno ya. También como ustedes pueden ver uno que ya hice anteriormente. Ven que está quemado. Y simplemente lo que hice fue pasar una tinta, un pequeño, una pequeña cera para mueble y ya me queda este efecto. Entonces este si quería lograr vino oscuro, este no vamos a hacerlo tanto. Acá tenemos otro también. Como pueden ver esto ya es más tinta que otra cosa. Y nada amigos, muestran bien. Espero que les haya servido este tutorial. No se olviden de suscribirse, denme un like, dejen sus comentarios si les gustó o no les gustó. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial.